El programa integral para las mujeres Con mucho orgullo podemos decir que en este departamento hemos presentado dos proyectos, uno de la línea de inversión en tecnologías y otro de la línea para mujeres en situación de vulnerabilidad, ambos aprobados por el ministerio. En este caso vinimos a visitar la fábrica de dulces La Sauceña. En este proyecto invertimos en maquinarias para duplicar la producción y presentar más posibilidades de trabajo y de agregado de valor en esta zona para un grupo de mujeres que viene trabajando en la fábrica hace más de ocho años. La verdad que confirmamos la gran tenacidad de las mujeres rurales a la hora de trabajar en lo que les gusta, en lo que es parte de su vida. Todo este proyecto lo hemos hecho de manera virtual por la situación de pandemia. Se adaptaron a las circunstancias como siempre lo hacen, salieron adelante como siempre lo hacen. Confirmar nada más la fuerza que tenemos las mujeres cuando trabajamos. Este proyecto justamente intenta empoderarlas, intenta brindarles más oportunidades de independencia, de independencia económica. Muchas de ellas son mujeres separadas, mujeres que tienen a cargo toda la familia. Y bueno, yo creo que con este proyecto ellas están haciendo realidad este sueño de poder llevar a sus hijos al colegio, de hacerlos llegar a la universidad. Unos chicos de una de las productoras ya está empezando la universidad en otra ciudad, porque acá en San Blas de los Auses estamos lejos de capital. Y con los ingresos que tienen ahora la madre, con este proyecto puede brindarles esa posibilidad de estudio.